Sábado y salida en Buenos Aires Vamos en la bici, así no nos cobran la entrada Seguime allá Hoy les traemos algo distinto Venimos a la biblioteca Vamos a ver un poquito de que hay Y les vamos a mostrar lo que más nos llame la atención Nosotros tenemos la propuesta de Biowash Que es lavar el auto con un litro de agua La propuesta la estamos dando a conocer recién ahora en Bioguía Y bueno, tiene, digamos, doble impacto Porque tiene un impacto social Estamos ofreciendo una salida laboral para gente desocupada En un oficio de lavado de ecológico Y por otro lado, digamos, servicio en sí El lavado de auto con un litro de agua Que abarca lo que es el tema ambiental Bueno, muchas gracias Mariano Tengan en cuenta que ellos hacen capacitaciones Así que si no tienen trabajo Todo lo que necesitan para realizar el lavado es esto Este cajocito Que tiene la máquina todo Ellos los capacitan, los capacitan que la ven Y ya tienen una posibilidad de seguir a trabajar Y también no contaminar y cuidar un poco el agua Que hay mucha gente que les falta Se terminó enero Empieza en febrero Empieza esto Ponés en la macetita La plantas y tienes una lechuga morada Acá tienen las indicaciones No hay café? No hay café? No hay café? No hay café? What the fuck? No hay café? 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 Gracias por ver el video.